hola cómo están mis amigos de este sub canal de youtube miren muchachos pues estamos aquí precisamente visitando este bello lugar que es la zona de cozumel en el estado de quintana ron y estamos aquí sobre esta avenida precisamente que es de las principales avenidas que tenemos aquí en la ciudad ahorita les digo el nombre de la avenida mis queridos amigos estamos situados exactamente en la calle rafael melgar que es una de las principales avenidas que podemos encontrar aquí en la zona de cozumel estamos precisamente frente a lo que es la parte de embarcaderos donde se hacen los tours y en la parte de allá al fondo podemos ver pues precisamente otra zona de embarque de este naviera que tenemos aquí pero miren aquí lo interesante de esto es precisamente mostrarles este negocio que precisamente se llama chile tequila aquí chile tequila es una tienda que se especializa precisamente en lo que es la venta de productos del tequila y como todos nosotros sabemos pues el tequila en méxico es una bebida que tenemos entonces aquí todos mis amigos vamos a entrar a este negocio para ver que nos expliquen un poquito más acerca de la tienda sale vengas y conmigo muchachos vengas cómo están buenos días mira vamos a ver hacemos un recorrido rápido y ahorita un poquito más a detalle podemos presentar las botellas pero me llama mucho la atención la tienda porque pues precisamente en los anaqueles y en los exhibidores podemos ver precisamente diferente tipo de producto que comercializan aquí precisamente frente al al malecón y además y también la tienda tiene un aspecto muy bonito muy cool como ustedes lo pueden ver miren vamos ahorita hablar con nuestro amigo que nos va a explicar un poquito más hola cómo estás muy bien y cuál es su nombre daniel mi querido daniel explícanos un poquito más acerca de aquí de la tienda por favorcito aquí manejamos un producto que es artesanal lo tenemos desde maquitán jalisco ándale desde jalisco de jalisco de la tierra del tequila muy bien muy bien hola todo el tequila que veo aquí desde los sabores los tequilas derechos no los vendemos en tiendas comerciales y le damos un enfoque más a lo que verdaderamente se hace que sanamente en méxico que no se puede replicar en otro lado entonces estamos hablando que si estamos comercializando un tequila que es artesanal pues obviamente el otro lado allá en el estado de de jalisco pues estamos desarrollando también aquellos amigos empresarios y las familias que dependen de la producción de este producto verdad correcto explícanos un poquito tienes por familias aquí los tequilas o cómo está aquí la situación pues en tequila viene de la destiladora los tres hermanos es una destiladora familiar y nosotros trabajamos con ellos ya venimos trabajando con ellos unos siete años ofreciendo un producto de calidad que se ha ido a competencias de degustación a catasiegas hemos traído medallas de regreso del extranjero y la verdad estamos muy contentos porque pues el entorno local lo que es el turismo nacional lo viene buscando porque muchos de ellos ya tienen familia que vive en estados unidos y se ha vuelto popular en ese medio entonces la comercialización de este producto va a experiencia personal de gustación y pues la compra se ejecuta aquí mismo todas las demostraciones son absolutamente gratis aquí no se discrimina nadie no somos malinchistas aquí si vienen no son nacionales vengan que aquí los apapachamos o torreo y un buen tequilita al estilo calismo perfecto hoy me queda claro todo esto ahora me estoy viendo ahorita las botellas me llaman mucho la atención porque veo que si son o sea no se ven así muy industrializadas que la producción haya sido en serie ahorita vamos a ver ese punto no platícanos un poquito más a ver el turismo nacional que viene aquí a la tienda con ustedes cuál es el tequila que más se lleva por ejemplo y después es que varía mucho porque luego viene un señor que le gusta lo que raspe viene la señora que quiera algo un poquito más delicado un paladar más ligero en la mayoría para el turismo nacional tenemos lo que es el tequila derecho que es nuestra marca más con nuestra línea básica del paseo charro esta tequila es muy popular entre nuestros nacionales no porque sea nuestro tequila básico sino por el sabor que da hay gente que le gusta el sabor más fuerte y este es de los más cortecitos que tenemos con un buen sabor desde el blanco el reposado y el añejo 11 meses y 16 meses aquí tenemos lo que es el mismo reposado pero este ya es con canela también lo buscan mucho oye si precios de estos aproximadamente digo para que la gente más o menos tenga ideas están en un rango desde lo que son los 700 hasta 1600 pero estamos hablando de algo bueno calidad bueno exactamente no esas cosas que luego tú dices ay dios mío que fue lo que tomé o que me dieron verdad no 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 con este no si se le olvida se le borra el casero aquí ya lo tenemos grabado en las cámaras y ya con eso te recuerdas ahora vamos a hablar de del cliente extranjero la gente que no es mexicana que es lo que más se llevan ellos que les llama la atención por ejemplo a les llama mucho la atención lo que son los licores de sabor los productos como de kiwi lo bate de la culpa ahí adentro ya el americano no está acostumbrado a ver cosas así porque pues de donde vienen ellos se tienen una gran variedad de muchas otras cosas pero nada como esto y más que nada porque ellos están acostumbrados a tomarse su tequilita con salicite limón y se descabechan ellos solos verdades les llama mucho la atención que tenemos la gran variedad de sabores y no nada más eso en el tequila derecho también tenemos variedad justo como le mostré el paseo charro el pozo que de hecho es el nombre del rancho en donde se produce el tequila está en la matita angelisco y el nombre del rancho se llama el pozo y cada uno de este producto viene añejado en una barrica diferente desde roble blanco americano barriles de whisky bourbon y también tenemos de otro tipo de bourbon que son que le dan un entorno diferente al paladar pero ya no es el tequila comercial que está comprando no para hablar más de las otras empresas todos estamos detrás del billete pero pues si lo tratamos de hacer de una manera diferente para que sea único perfecto que le digas a la gente que nos vea aquí en el canal de borba blogs cuando vengan aquí a la visita a la preciosa isla de Cozumel que le dirías que vengan acá al negocio invítalos yo les diría que vengan y nos den una oportunidad de poderlos delitarlo con un buen tequila al alcance de todos si ustedes se llevan más de una botella aquí yo me comprometo de regalarles algo en su compra digamos vienen y les gusta un licor de chocolate algo que vaya bien con chocolate un licor de crema de cacahuate pones y compras una botella grande no te voy a poder dar otra botella del mismo tamaño pero si te voy a dar una chiquita de este tamaño para que la complementes está muy bien oyes también aquí aquí están poniendo a mano entonces verdad perfectísimo mis amigos bueno pues ya escucharon aquí la oferta que tienen precisamente en cuanto a esta bebida nacional que precisamente es el tequila y en diferentes presentaciones diferentes este cualidades y etcétera así que amigos vengan aquí por favor ahí está su tienda de chile tequila chile tequila lo espera en la bella isla de Cozumel mis amigos muchas gracias por estar en el canal recuerden vengan a consumen lo nacional apoyamos la economía y muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo se presentó en el próximo vídeo para mi No, 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 no. ¿Y dónde más tiene negocios ustedes? Tenemos aquí en el Muey Internacional donde llegan los cruceros. Y tenemos cuatro otros locales. De hecho, están abriendo un restaurante ahora pronto. En nuestra tienda número uno que está en los arcos que está aquí delante. Es un local de blanco, de dos pisos. Y hay unos arcos ahí. Ahí en la pura esquina se van a estar abriendo un restaurante con la temática de tequila Jalisco. Ok. En donde le van a servir las...